Viene por la pelota el equipo de Cogedor, viene el remate potente, gol, goooooool Cigliotti, goooooool de Nacional, el remate de larga distancia de Manuel Cigliotti Termina rebotando en un defensor venezolano, termina pegando en ferro, lo deja pintado el golero Chabone La pelota iba para un lado, se desvió para el otro, lo pone en ventaja Nacional El equipo tricolor que no jugaba bien, encuentra un regalo, encuentra un rebote, encuentra el primer gol de la copa Remató el argentino Cigliotti, rebotó en Andrés Ferro y la pelota se fue al arco Gana Nacional, gana Nacional, 1-0 en Caracas Golazo de Cololó En un partido que no se destapaba, sí, en un partido que no se abría, sí En un partido donde estaba complicado manejar bien la pelota y terminar las jugadas, sí Pero en un partido donde tenés un jugador con hambre de gol, con olfato de gol, donde tenés un goleador La primera que le quedó a Cigliotti con panorama, aprontó, miró y remató La fortuna del rebote, sí, pero ahí estaba el goleador, vio el arco de frente y le prendió cartucho y pasó a ganar Nacional Que no jugaba bien, pero no era menos que su rival, que no encontraba con facilidad circuitos de pase, pero lo tenía controlado a su rival Porque Rochet no había sufrido, porque si bien no encontraba claridad, las dos aproximaciones más interesantes habían sido del equipo tricolor Y claro, Gutiérrez desde su llegada regaló dos partidos jugando sin nueve Cuando en el banco tenía un nueve que por ahí no está atravesando su mejor momento, ni físico ni futbolístico Pero es nueve, y el nueve no es solo estar entre los agueros, y el nueve no es solo cabecear, y el nueve no es solo ir a la pelota quieta El nueve se lleva adentro, el nueve es un puesto para el que se nace Gigliotti agarró una pelota que no tenía ningún tipo de riesgo, y él la transformó en la pelota más importante de estos veinticinco minutos Le pegó desde la casa, y la mandó a guardar con desvío incluido, gana Nacional, un partido que tiene que ganar Ataca Nacional, hay tiro de esquina, apronta la pelota Diego Zamala, Didi Zamala Para darle a un botín derecho, allá van los grandotes de Nacional El centro, el segundo palo, el golpe de cabeza, el medio, Montilla, el rebote, ¡gol! 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 ¡Gol Nacional! ¡Francisco Ginila! ¡Pancho Ginera! ¡Le pegó potente! ¡Le pegó fuerte! ¡El golero nada pudo hacer! ¡Lo pasa ganor Nacional! ¡Francisco Ginila! ¡Uno de los que más la pedía! ¡Uno de los que más la luchaba! ¡Uno de los que quería y querían el partido! ¡Le quedó en el área! ¡Define a los goleadores! ¡El buen volante creativo de Nacional! ¡Que marque un gol importante! ¡Que marque un gol que puede ser de triunfo! ¡Que marca un gol que le puede cambiar el estado de ánimo a todo Nacional! ¡Pasa a ganar Nacional! ¡Ginela pone en ganancia el bolso! ¡Golazo de Coldolor! ¡Volvió Ginela y pone la firma en un momento clave y en un partido absolutamente trascendente! En los mejores 5, 6, 7 minutos de juego de Nacional Armando, llegando y terminando las jugadas Apareció esta pelota parada y de la pelota parada a la segunda pelota Y de ahí un balón otra vez bien jugado Y tras el rebote, Ginela llenándose el pie para gritar y exteriorizar La bronca de un partido que no le salía por ningún lado En los mejores minutos, concreta el triunfo Nacional Y si Nacional hubiera dado cuenta antes de cómo tenía que afrontar este partido O de algunas cosas que tenía que hacer para poder encontrar una ventaja más grande Cuando ya ganaba 1 a 0 No hubiese tenido necesidad de sufrir tanto O de seguir sufriendo hasta el final Pero la realidad es que este gol de Ginela Llega tal vez en el momento más importante Puede ser el gol que le cambie el semestre a Nacional Porque arrancar con este triunfo Le da otra cosa Le pone otro ánimo Le arroja otra confianza Y Nacional que en este tramo final Con más ganas que fútbol Se lo quería llevar Se lo quería quedar Había sido más que el equipo venezolano En el cierre Encuentra el gol de Ginela Que le pega con todo lo que tiene Para poner a Nacional otra vez arriba Fútbol Volcán Serio ahora, serio